Desde la antigüedad, las personas han utilizado diversos métodos y artículos para cocinar. Nuestros antepasados utilizaban piedras y entre ellas colocaban leña, la cual era recolectada del monte. Estas piedras sostenían algún recipiente de barro elaborado por ellos mismos en el que hacían comida. En la actualidad, esto ya no es muy común, pero existen algunos hogares en los que se cocina en hornillas hechas de ladrillo, block o de lámina, utilizando el mismo procedimiento. Por lo que estas personas dicen que la comida sale con mejor sabor gracias a la leña que usan para su cocción. ¿Pero cuánto gasta una familia al mes que requiere de leña para hacer su comida? 300 pesos mensuales. No sé todos los días, se fijan los frijolitos, se pone el frijol aquí en la lumbre porque es más bueno, tiene más sabor en la lumbre. Las brasas, los caldos, el menudo, ¡uh! sabroso aquí. En la actualidad existen diversas formas para cocinar. El gas butano es uno de los más utilizados, aunque en los últimos días se ha visto reflejado un aumento en su costo. Normalmente las personas que utilizan el gas pueden gastar entre 300 a 500 pesos al mes. A veces tengo gastos como 500, 500 de gas. Este pues tiene que uno cuidar el gas, está muy caro. A veces tiene uno, pues, lo compra lleno, a veces echa un poco. Tiene que tener uno dos cilindros para ayudarse. La tecnología ha hecho que tanto la leña como el gas poco a poco se puedan sustituir por aparatos conectados a la electricidad, como los hornos de microondas, hoyos de presión, sin necesidad de perder tiempo y gastar mucho dinero. Aunque a veces estos se ven reflejados en los recibos de luz. Este nos sirve en el momento que no tenemos gas, pues, para calentar la comida. Este, conectamos el microondas, ponemos la, una estufa eléctrica que haya ahí para calentar, aunque los recibos vienen altos. Cámara Carlos Fernández, Arturo Molina, Noticias Telemax. Gracias por ver el video.